Hola mis amores, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un maquillaje de bruja super fácil y rápido. Lo primero que voy a hacer es tomar mi corrector, este es de la marca EM Naturals y lo voy a estar aplicando en todo el párpado. El aplicar el corrector nos ayudará a que pigmenten muchísimo mejor las sombras. Ahora, con una brochita tipo lengüeta de gato, voy a estar difuminando todo el corrector que nos pusimos en el párpado. Tomaré una brocha para ojos un poco sueltita y esta brochita nos va a ayudar a poner nuestro primer color, el primer color de transición, que vendría a ser este de aquí. Yo voy a utilizar un lila o también puede ser un rosa palo. De hecho, este color me gusta mucho, mucho, mucho. Voy a estar aplicándolo en la cuenca abajito del hueso de la ceja y vamos a aplicarlo en movimientos de parabrisa y círculo al final. Y después repetir todo el proceso una vez más hasta que el color quede bien difuminado por toda la cuenca. Y haré lo mismo en el otro ojo, en 3, 2, 1 y listo. Ahora con este pincelito voy a estar tomando un poco de este color de aquí, que se ve como un morado un poco más fuerte, y lo voy a estar aplicando en el pliegue entre el párpado móvil y la cuenca. ¡Vamos! Ahora voy a estar tomando este pincelito plano y voy a estar seleccionando este color de aquí, que es un morado más intenso, y lo voy a estar aplicando por todo el párpado móvil. Una vez que ya aplicamos el color, vamos con el otro ojo. Y ahora vamos a tomar este pincel nuevamente un poco más sueltito y voy a estar eligiendo una sombra oscura, que vendría a ser esta. Es más bien un morado más, más fuerte. Voy a soplar para retirar el exceso y también para dar unos toques mágicos. Y voy a estarlo aplicando en lo que es el final de nuestro párpado para dar una profundidad al ojo. Ahora, con este pincelito pequeño y en forma de bisel, voy a estar tomando un poco de la sombra que elegimos para el color de transición y voy a estarla aplicando abajito de la línea del lagrimal. Esto nos dará una mayor profundidad en nuestro párpado inferior y hace un efecto muy bonito. A mí me gusta mucho. Es una manera de delinear, por así decirlo, el exterior del ojo. Ahora voy a estar tomando este delineador líquido de la marca IM Naturals. La verdad me gustó mucho, tiene un buen pigmento y pues ahora voy a estar delineando la parte superior de mi ojo. Va a ser un delineado clásico, un delineado sencillo. Es el delineado que todas conocemos, el súper fácil de hacer. Y voy a aparecer el otro delineado de mi ojo en 3, 2, 1. Listo. Ya me delineé el ojo. Y ahora voy a tomar este pincelito que es un pincel pues chiquito y voy a tomar esta sombra de aquí que es clara, es blanca pero tiene un efecto muy bonito, ¿saben? Porque es blanca pero tiene como brillitos. Y lo voy a estar aplicando en el lagrimal. Es para dar una iluminación a la mirada. Me gusta mucho aplicar este tipo de iluminador en la parte del lagrimal pues siento que resalta mucho el maquillaje y más cuando hacemos maquillajes oscuros. Pestañas y listo. Ya tengo mis pestañas listas. Ahora voy a ponerme base por toda mi cara. ¿Qué es eso? No, lo voy a arreglar. Así está mejor. Oh, la blusa. Esperen. Y así está mucho mejor. Aunque aún falta algo. Ah, ya. Mi sombrero. Ahora sí estamos listos para este Halloween. Espero que el video les haya gustado. Espero que les sirva mucho este tutorial. Es un maquillaje pues muy bonito, muy sencillo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.